Algunas terapias, como es el caso del anticoagulante, requieren una relación más estrecha con el paciente a causa de que ésta interfiere en su día a día y precisa de un seguimiento. Desde el servicio de hematología lo que se hace es intentar llevar un control más exhaustivo y más cercano con el paciente anticoagulado, que como sabéis debe tener un control estrecho de este fármaco debido a que es una terapia que está influenciada por muchos ámbitos de su vida diaria pues véase su alimentación, si realiza ejercicio físico, distintos factores ambientales que se ven afectados en esta terapia y esto es una forma de descargar un poco a los servicios de atención primaria y sobre todo de tener un contacto más cercano con el paciente. Este seguimiento próximo no sería posible sin el papel de la enfermera que en el caso del Hospital de Manises cuenta con una especializada en terapia anticoagulante. El papel de la enfermera además de realizar, en el caso por ejemplo de los fármacos antivitamina K que es realizar lo que es la punción para determinar el INR, etc. Más allá de eso es un papel sobre todo de educadora, lo que tiene que hacer es educar al paciente estar ahí a su lado para resolver cualquier tipo de duda y sobre todo también hacer un poco de intermediaria entre los pacientes que acuden a los centros de atención primaria, cuando ocurre alguna cosa la atención primaria contacta con nosotros, entonces la enfermera es la que está ahí en medio. La educación al paciente es una de sus principales funciones, además del contacto constante. Desde este servicio también la tarea que llevamos a cabo son aquellas educaciones a pacientes que inician el tratamiento pues que igual han estado ingresados o han venido a consulta. También llevamos a cabo la educación en anticoagulantes orales de acción directa que son otro tipo de anticoagulantes que también lo que proporcionan al paciente es muchísima más autonomía porque no requieren de unos controles tan exhaustivos como son otro tipo de anticoagulantes como por ejemplo los antivitamina K. Para esto hemos creado unas guías que además de que en este caso yo como enfermera me encargo de hacer la educación, es una guía rápida que resuelve ciertas dudas. También se les proporciona un contacto directo a través de correo electrónico con el objetivo de mantener una relación estrecha en caso de duda o problema y para que el tratamiento se lleve a cabo correctamente.